Chavales, ánimo 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 Chavales Chavales, ánimo 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 ¡Vamos, Epi! ¡Vamos, Epi! ¡Pide, Epi! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos, Epi! ¡Vamos, Epi! ¡Bueno! ¡Vamos, Epi! ¡Vamos! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 Dos minutos! ¡Solo, solo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No queremos que nos regale pero tampoco que nos regale. ¡Dos mío! ¡Ahhh! 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 ¡Etimo, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gaddy! ¡Gaddy! ¡Cuidado! ¡Solo! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Muscríbete a Alba! ¡Pues pie a Alba! ¡Vale, cómo está ahí, José! ¡Vale, ya está! ¡Venga, a lo resto! ¡Gracias, Alba! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¿Puedes comerte luego, mi? Pero yo cantito por allá y tú te lo comes en el coche ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, 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 fuera, 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 fuera! Seguí con... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oce! Sí. ¡Vamos, vamos! ¡Lavo! ¡Con la dictadura! ¡Ese no le está haciendo... ¡Ese no le está haciendo... ¡Ladie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ladio, abre! ¡Ladio! 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 Otro... ¡Ladio! ¿Surao? ¡Ladio! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo dormir? Sí No, y al día... No, no... ¡Gracias! 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 Y después, eh... Acuérdense, acuérdense, acuérdense... ¿A las 3? ¿A las 3? ¿A las 3? Vale, pues... ¿A mí tú? ¡Hasta las 4! ¡Hasta las 4! ¡Hasta las 4! ¡Hasta las 4! No, no, yo era a las 3, poniendo... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿ commerciales? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿A las 3? Yulis! ¡A las 3! Y... ¡Has bien! ¡Has bien! ¡Han babado! ¿Por qué no es así? ¡Han babado! ¡Han babado! ¡Han babado! ¡Han babado! ¡Han babado! ¿Cuales las 3? ¡Han babado! ¿Han babado? Te quedan mucho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.